Hola, bienvenidas al canal, mi nombre es Anabel y hoy vamos a hablar de productos básicos para el cuidado facial. ¡Empezamos! Antes de nada quiero deciros que yo no soy ni cosmetóloga ni experta, ¿vale? Simplemente es lo que a mí me ha funcionado, me ha cambiado la piel y creo que funciona y es lo básico para el cuidado facial. ¡Vamos allá! Para el paso de la limpieza, a ver, hay mucha variedad. Puedes utilizar un agua bicelar y luego el gel o un bálsamo, un agua bicelar bifásica. Hay mucha variedad, puedes elegir la que quieras dependiendo de tu tipo de piel, ¿vale? Yo por las mañanas utilizo simplemente el gel y por las noches utilizo un aceite y luego el gel, ¿vale? Yo os enseño dos que tengo aquí de repuesto. Como primer paso para desmaquillar me utilizaría el aceite este de Yves Roche, que es fantástico. Cuesta 5,95 y bueno, lo retira todo, todo. Por la noche es fantástico. Y de segundo paso, pues mira, utilizaríamos el gel limpiador de Yves Roche también. 2,95 cuesta y no te deja la piel nada tirante. Es que está súper, súper bien. Es ideal para todo tipo de pieles, está muy bien. También, dependiendo de tu tipo de piel, deberás elegir un producto u otro. No es lo mismo si tienes la piel grasa, mixta, sensible, rosácea, ¿vale? Hoy en el mercado hay productos para todo tipo de pieles. Un tip que os voy a dar sería a la hora de secarse el rostro utilizar o Kleenex, o bien una toallita individual como esta, que la podéis encontrar en Primar, Ikea, en Chinos, a golpecitos en el rostro, sin estirar la piel. Y vamos, es que yo no me veo utilizando la toalla que utiliza toda la familia para limpiarse la boca, los dientes, las manos, no, no, no es lo que queremos. Hidratación. La hidratación es básica, tanto de día como de noche. Entonces, dependerá del presupuesto que tengas, si quieres comprar una de día o una de noche. Evidentemente, cada una tiene sus propiedades de día, pues tendrás unas propiedades y por la noche, pues suelen ser propiedades más potentes. Dependiendo de la edad, tu tipo de piel, puedes elegir, es que hay tantas, ¿vale? Yo qué sé, yo os dejo una abajo, la cajita de descripción, que está súper bien. Yo ahora mismo, mira, estoy utilizando esta del IERAC, que es ya potente, potente, y bueno, esto va un poco en función de, pues eso, vuestro tipo de piel, el presupuesto que tengáis y lo, bueno, si queréis invertir, pues en una más sencillita por la mañana, algo más potente por la noche o simplemente una para por la mañana y por la noche, pero hidratar la piel, tanto por la mañana como por la noche. Protección. La protección es imprescindible, es imprescindible. Además, dicen, y es así, que es el mejor anti-edad que puedes utilizar, la verdad. Yo en este caso utilizo el Fotoprotectoris de Infusion Water, y bueno, ya lo conocéis, súper mega conocido, es súper ligero, no te da grasa, es ideal para utilizar con maquillaje. Yo lo utilizo de maquillaje y a mí me encanta. Es fantástico. Ronda los 19, 21 euros y, bueno, fantástico. Y es que hay que protegerse. Cada día salgas a la calle, no salgas, hay que protegerse el rostro. Estos serían los tres pasos básicos para el cuidado facial, ¿vale? Limpiarla, hidratarla y protegerla. Yo hago unos cuantos más, ¿vale? Yo os añado uno más, dos más, que, bueno, yo considero que son un extra para la piel. A mí me encantan y es la esfoliación en la piel una o dos veces a la semana, dependiendo tu tipo de piel, podrás dos veces, podrás una, cada 15 días, dependiendo tu tipo de piel, siempre, ¿vale? Yo ahora mismo estoy utilizando este de Clarins, que me está encantando. Es súper refrescante. Vamos, un básico diría yo, ¿eh? Me está encantando, me está encantando. Clarins, nunca falla. Este es esfoliante creme refrescante, sin más, no tiene más, te deja la piel súper bien, fantástico, fantástico. Notaréis mucha diferencia cuando empecéis a esfoliaros la piel. La verdad es que sí, a mí me ha funcionado muchísimo, muchísimo. Otro, esto es un esfoliante, esto es un esfoliante físico, ¿vale? Es un esfoliante físico. Otro que os recomiendo es el de Ordinary, bueno, recomiendo, cuidadito, porque este es fuerte. Este es fuerte, es un esfoliante químico y fantástico, la verdad. Pero tienes que tener mucho cuidado, dependiendo tu tipo de piel, no podrás utilizar esto seguramente, ¿vale? Este, bueno, es AHA30 más BHA, un 2% Pin Solution. Esto es potentísimo, potentísimo. Máximo 10 minutos y, bueno, yo empecé 5 minutitos, luego lo iba ampliando a 7, a 10, pero esto te deja una luminosidad espectacular, espectacular, es espectacular. También os lo dejo todo abajo. Bueno, y por último, el paso que a mí me encanta y, vamos, no lo perdono, no lo perdono cada semana. El momento mascarilla es mi momento, a mí me encanta. Y tanto mascarillas estas que van en tarritos, como las de papel, bueno, yo he escogido dos. Esta es la de Kiehl's Energy Radiance Masker, brutal. Para los poros, bueno, es que te cierra los poros, te cierra los poros, te da luminosidad, es fantástica. Realmente notas, cuando te la pones, lo notas, la diferencia, ¿vale? Luego tengo también de estas de papel, diferentes, estas de Olica Olica, y es fantástica. Me encanta, me encanta el momento mascarilla. Si podéis daros ese capricho, yo os lo recomiendo 100%. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle a like y espero que os haya gustado muchísimo. Y nada, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.